Bueno, bueno, bueno Puerto Rico y seguimos la gozadera aquí en Puerto Rico. Gana. Oye, este es uno de los momentos preferidos míos porque yo veo el programa y me gusta porque se trata de ayudar. Y no tan solo ayudar, pero si no, ayudar a nuestros niños. Y viene de parte del Hospital del Niño. ¿Y cuántos corazones se necesitan para ayudar a los niños del Hospital del Niño? Todos los corazones de Puerto Rico. Escuche bien, únete a esta campaña con la compra de mascarillas que las tenemos por aquí, camisetas que también están por aquí, bolígrafos, pero no cualquier bolígrafo, ¿ok? No cualquier bolígrafo. Ese bolígrafo está bien chévere, tiene un spraycito como un hand sanitizer integrado, ¿viste? ¿Te gustó esa? Bueno, entre otras cosas que pueden ver aquí, con tu donativo aportarás a mantener sus operaciones diarias y a poder expandir los servicios de la institución. Puedes conseguirlos en la carreta de Plaza Las Américas o hacer tu donativo a través de ATH móvil al 787-510-286. Visita el Hospital del Niño en Facebook para más información y recuerda, familia, que un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Así que ya lo vieron, familia, haga su donativo, haga su aportación y va a estar ayudando a todos los niños de Puerto Rico y al Hospital del Niño. Así que nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya me invito a volvemos que seguimos regalando. ¡Valante y pa' atrás! ¡Valante y pa' atrás! ¡Valipo pa' atrás!